Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. El estado de Guanajuato cerrará esta semana llegando a los 30.196 casos confirmados de COVID-19, de ellos 24.520 ya están recuperados. Hoy se confirman 330 pacientes más que dieron positivo a la prueba y que se registraron en su mayoría en los municipios de León, Irapuato y Celaya. Lamentablemente, la entidad sigue registrando defunciones. Este día perdieron la vida 35 personas más para alcanzar las 1.839 defunciones. La Secretaría de Salud de Guanajuato tomó la decisión de permitir desde este lunes bodas, bautizos, 15 años y convenciones en el estado que mantiene el semáforo naranja y un incremento en sus contagios. Los eventos sociales deben realizarse estrictamente con menos de 100 personas en un espacio abierto y en el caso de ser ceremonias religiosas deben ser con el 25% del cupo del recinto. El subsecretario de Economía, Froilán Salas Navarro, detalló sobre el acuerdo para la reactivación de estos giros y la necesidad de que la proveeduría cuente con un distintivo Guanajuato sano. Entre las medidas está que el aforo permitido sean 100 personas con sana distancia y todos los protocolos sanitarios como el uso de cubrebocas y gel antibacterial. En las iglesias, el cupo no puede rebasar el 25% de su capacidad. Además, la autoridad sanitaria pide que grupos vulnerables como los adultos mayores y menores de edad no acudan a este tipo de eventos. En un ataque contra policías de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, fallecieron dos civiles, así como tres personas resultaron heridas, todos ellos presuntamente atacantes de los oficiales. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, a través de la red social Twitter, informó el ataque y el saldo del mismo. El tiroteo, de acuerdo con versiones extraoficiales, habría comenzado en la colindancia de los municipios de Villagrán y Juventino Rosas y llegó hasta el bulevar Guanajuato de este segundo municipio en mención, donde quedaron muertos dos de los presuntos atacantes, así como heridos de gravedad al menos dos elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informados en nuestro portal y a través de todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal.